... ...esta hermandad lleva desde el año 54... ...la fundaron entonces pues Legales era un pueblo muy agrícola... ...y una serie de agricultores pues decidieron crear esta hermandad... ...donde San Cristóbal se le ha considerado siempre... ...y de hecho lo es, el patrón de los conductores. ...antiguamente pues era más, tenía muchos más socios... ...hoy con la modernidad pues ha ido perdiendo un poquito... ...pero vamos, yo creo que poquito a poco le vamos a ir dando un nuevo auge... ...y la hermandad seguirá entonces por los derroteros que tenía entonces... ...hoy contamos con unos 250 socios más o menos... ...y dentro, pues yo que sé, dentro de muy poquito... ...esperamos superar ya los 500 o 600 socios. Llevo viniendo a esta festividad desde que era pequeñita... ...mi padre me llevaba en su coche porque las mujeres no podíamos pertenecer... ...a esta hermandad, entonces empecé a luchar... ...para que pudiéramos pertenecer las mujeres a esta hermandad... ...con lo cual os invito a todas las vecinas de Leganés... ...a que se juntéis a la hermandad de San Cristóbal... ...porque hasta hace 3 o 4 años las mujeres no teníamos permitido... ...entrar en esta hermandad. Lo que hacemos es el sábado anterior, pues celebramos una especie de verbena... ...al lado en el parque de la ermita del Santo... ...hay un parque muy bonito y ahí se celebra un baile... ...el sábado pasado pues asistieron aproximadamente... ...unas mil, mil doscientas personas... ...y la verdad es que resultó fenomenal, muy bien, muy bonito. Las mujeres más o menos la última vez que yo estuve mirándolo... ...podemos ser ya unas 20 o 30 mujeres, cosa que antes no había ninguna. Hoy, día 10, pues ya celebramos la Santa Misa en honor al patrón... ...ahora hacemos la bendición de vehículos... ...un desfile por aquí por las calles de Leganés... ...y después un pequeño refrigerio pues para los socios y todas las autoridades. A ti señor que da la vida y la conservas... ...suplico humildemente, guardes hoy la mía en todo instante. La importancia de este desfile, pues yo creo que es un poco la fe... ...que cada uno debemos de tener en Cristo... ...y a través de San Cristóbal pedirle la protección... ...que tenemos que tener cuando llevamos un vehículo... ...es que nos dé pues la responsabilidad suficiente... ...cuando vamos al volante... ...y que nos proteja nuestra vida... ...y que a su vez nos permita que nosotros no seamos... ...causa de que otros sufran por nuestra imprudencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!